Bueno, qué eliminatoria. Lo de Haaland, Grey, al final, yo estaba aquí hablando un poco con Macías y tal ayer, los subiré aquí a YouTube, que en realidad, o sea, Haaland, al final, Haaland, igual ha dado vueltas que si se juega de una manera, otra, tal, tal, pero al final Guardiola, que gilipollas no es, juega de una manera condicionada para ellos por tener a un jugador trampa. Sí, 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 pero bueno, es que Haaland, yo siempre digo que es un atajo a la victoria, porque hay muy pocos equipos que cuenten con esa cercanía al gol teniendo un jugador sobre el campo, o sea, da igual de la manera que juegues, y es que creo que fue Bernardo un clip muy bueno que subieron a Twitter el otro día en el pospartido, hablando de cuál es el estilo del City, de que ahora saben sufrir defensivamente, que para mí es uno de los grandes cambios más allá de lo de Haaland, en la eliminatoria contra el Bayern, lo que se ha elogiado principalmente es el nivel defensivo en la ida, o sea, que Rubén Díaz, que incluso Ederson, que no me parece tanto, que Nazan Ake, que todos los que están en defensa hayan hecho un partidazo, a mí es lo que más elogiable me parece del City, que el año pasado se tambaleó cuando no pudo tener la pelota, o sea, cuando el escenario se le echó encima, se vino abajo, y su portero, en vez de pasar corto, metió un pelotazo y el valor le volvió a caer a Rodrigo. Bueno, pero por ejemplo… Pero ante el Atlético de Madrid sí lo hizo. Ahí, ahí. Sí, 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 ante el Atlético de Madrid sí supo… Y eso yo creo que al final… Decía que aparte de esto, el tema Haaland, si tú sabes, digamos, tener esa intensidad defensiva y sabes gestionar ese escenario también, pues Haaland es, pues eso, una garantía de cara al gol, que está 80 minutos… Decía Bernardo, puede estar 85 minutos sin tocar el balón, se la pones una vez en el área y va adentro. Bueno, pues Haaland es un poco esto, ¿no? Y te permite jugar cerca del área, pero es que te permite jugar lejos también. O sea, el City está defendiendo constantemente, le estás atacando, asfixiándole, pam, balón en largo, Haaland te va en carrera con espacios y te pone el balón en el área. Y entonces tiene esa capacidad que antes el City, el contragolpe lo tenía, pero era de otra manera. O sea, era un contragolpe que tenías que llevar el balón tú rápido. Ahora lo puedes mandar directamente, porque ya tienes un tío que te lo corre. El año pasado, no. ¿A quién va a ganar Bernardo? ¿A Militao, a Rudiger en velocidad cuando jugaba de falso 9? No, pero pones a Haaland y Haaland choca contra estos y, bueno, Militao en la baja de la ida es más complicada. Mil millones después va a acabar ganando la Champions, sea este año, el siguiente o al otro. Va a acabar ganando la Champions como la hubieran ganado en 1973, ¿eh? Bueno, está por ver, ¿eh? ¿El que la gane o el que la gane igual en 1973? No, digo que no, bueno, no lo hemos visto todavía, ¿eh? Pero que no creo que sea ese el principal sello de cualquiera de los otros. Aunque tampoco está jugando a la italiana, ¿eh? O sea, que no está jugando a la metropolitana. Ha puesto un título totalmente fuera de lugar. O sea, que ha superado momentos malos defendiendo así, correcto. Pero vamos, si tú piensas en el City, no piensas que ha cambiado su estilo de juego totalmente. Vamos, no creo que sea eso. Y el trabajo que tiene en presión a mí me parece increíble. O sea, alterna... Vamos, presionando me parece uno de los mejores equipos del mundo. Ante el City, digo, ante el Bayern en la ida. Lo hizo bastante bien. Me acuerdo del robo de Bernardo Silva a Upamecano. Que verdad es que Upamecano, por cierto, canterano del Salburgo. No en un equipo francés. Ha sido una eliminatoria penosa. Pero creo que el City, eso ha sabido adaptarse, ¿no? Y el Guardiola ahora ya ha entendido que la Champions no puede jugar siempre de la misma manera. Y hay que aprender esos momentos de sufrimiento que sí ha tenido el Madrid durante tantos años para adaptarse a la competición. Y esto yo creo que le hace un equipo muchísimo más completo. Primero, por más alternativas. Y segundo, por lo que eso conlleva, que es más impredecible. O sea, tú antes sabías que City te ibas a encontrar con lo bueno y con lo malo. Ahora igual planteas un escenario de partido y te sale con otra. O en el mismo partido, que también es más común, te están dando dos imágenes. Entonces tú estás en el City esperando que te maree con el balón. De repente no te marea tanto, tú subes metros y te pillan con Haaland. Con Haaland que, por cierto, que no se nos olvide que a veces hay gente que tiende a menospreciar que tampoco es una farola. O sea, no es un tío que lo pongas ahí. O sea, que cuando hay que jugar a tocar, que también sabes cargar, que cada vez se asocia mejor y que luego obviamente carga el área. O sea, pero que no es un jugador, no es que diga que están jugando con un muerto que no sabe combinar o que no sabe construir el juego. Y luego yo creo que hay otro tema, que ya esto es incluso hablando a favor más del Real Madrid. El otro día estuve hablando con mi familia, que es un poco mi termómetro madridista muchas veces, especialmente mi hermano. Y recordaba una escena de la Champions League pasada, que yo no la recordaba, que es en la prórroga contra el Chelsea. En la prórroga contra el Chelsea de la Champions League pasada, por lo visto hay un plano de televisión, se le habrá visto el partido 800 veces y por eso se lo sabe, claro. Pero hay uno, no sé si es al descanso de la prórroga o justo antes de empezar la prórroga, donde Tuchel saca una pizarra y empieza a contar movimiento, no sé qué, por aquí y por allá y dice, mi hermano, no han entendido nada. Pero si ahora mismo ya en este momento, o sea, los jugadores, o sea, estaba Carvajal de central, estaba Lucas de lateral, estaba no sé qué. Hay momentos de la eliminatoria que vas usando contra las cuerdas. Eliminatoria, por cierto, que propicia un tuit de este señor de aquí que todavía lo ha cumplido, pero bueno. Correcto, ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo, correcto. Ahí en esa prórroga, en esa prórroga. Y que luego, a lo que digo es que, a lo que voy es que, llegará un momento en el que ni el salir al contragolpe, ni el no sé qué, ni el no sé cuánto, al final es que Carvajal ese día te hace el partido de su vida o el mes de su vida y que tal jugador juega en el mejor, porque ya han hecho estos partidos, porque ya han hecho este tipo de eliminatorias. Bueno, sí, los ha hecho también. Los ha hecho, sí, pero el año pasado, en el momento crítico, es cataplof. O sea, los han hecho y han llegado muy lejos. Y bueno, por eso yo me resulta muy complicado porque, digamos, de qué balanza cae esta eliminatoria. O sea, no tengo ni puta idea de con quién creo que está por delante. Pero, ¿les saldrá con este once al Madrid? ¿Con cuál? Sí. ¿Con tres atrás y tal? Bueno, tres y medio, llámalo como quieras. Yo creo que sí. O sea, Stones de lateral, ¿te refieres? Pero Stones de lateral con Vinicius. No lo sé. Es que te digo una cosa, el Bayern para mí ha sido un equipo de niños contra un equipo de hombres, pero el Bayern le ha generado y se le ha metido en área con una facilidad. Que luego sí que es cierto que, como decía Croti en el podcast esta mañana, que siempre había, por lo menos había muchos, bueno, 10 suscripciones de Andrés Moroz. Muchas gracias. ¡Guau, guau, guau! ¡Vale, Andrés! Ahí está, ahí está. El Andrés bueno. El Andrés que... Exactamente. Contra Rodrigo y Vinicius. Vamos ahí con esto, con Stones y con... ¿Y con a qué esta banda? Pues yo tengo dudas. Una de las cosas que más se le ha criticado a Guardiola en estos últimos años sin Champions es que en los días clave ha tomado decisiones, no sé si contraproducentes, pero sí cuestionables para su equipo, ¿no? La mítica es la de la final de 2021. O sea, que sería glorioso que sentara Haaland. No creo. Bueno, y te voy a decir una cosa. Ha habido momentos de la temporada donde se lo ha planteado. Se lo ha planteado con estiarte tomando pan con tu maquia, me imagino. Pero... Oye, porque es un poco la risa, la risa es el hambre. La risa es el hambre, la de la alerta, ¿eh? Ayer estaba en casa de mis padres y estaba escuchando, puse un vídeo de Iñaki que le sacaron un corte insultando a J. Jordi durante 26 segundos, creo que eran, y lo puse en alto. Y empezaron... Mi padre desde el segundo o tres empezó a descojonarse porque yo creo que sabía lo que era, porque seguramente lo habría visto. Mi padre se jubiló en diciembre, bueno, y mi madre también. Y entonces mi padre está cada vez más metido en el mundo Twitch, YouTube y tal. Y mi madre empezó diciendo, joder, 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 y acabó descojodándose. Porque es 26 segundos que parece argentino el tío. El cabrón de Iñaki a veces es muy faltón, pero muy creativo en las faltadas. No, pero esto fue... Pero esto creo que fue... Fue pum, 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 pum. Se iba calentando un poco. A veces, ¿no? Claro, claro, claro. No dije que la normal este de J. Jordi aplaude cuando aterriza un avión, como hemos dicho de Toni Juan Martín, por ejemplo. El cuarto no me gusta que me... Respecto a compañeros, sí. Correcto. Bueno, pero si él está en el barro ese de Twitter, pues estamos en el barro todos. El 4-4-2 de las faltadas, ¿no? El básico. Sí, sí, sí. La de J. Jordi fue absolutamente básico. Hombre, claro, es que lo que había hecho el desgraciado de él... Pues bueno, veremos. No creo que tenga ninguna consecuencia, pero vaya. Mira que hay rivales, pero me parece el personaje más nocivo de todos los medios de comunicación. O sea, es de... Fijaos en mi Twitter, en cuántas entró yo y tal. Es una persona en la que... Y no le sigo, ¿eh? Pero me llegan tal porque, claro, como va a cinco ridiculeces por día, se mete con él hasta los del Atleti. Yo creo que puede volver a los del Atleti como yo, los puede volver madridistas de las cosas que ponen. Y me cuesta no entrar a veces. O sea, vamos. ¡Ah, qué tío! Mira, me ha gustado ese sí, el Federico Millenial. Habladme del tema, lo de Haaland contra los centrales del Madrid, ya que hemos hablado de Haaland. La ausencia de Militao, vosotros sobre todo. La ausencia de Militao, macho, es para empezar una putada, iba a decir una pena, pero una putada para empezar para el Real Madrid. Y luego creo que para cualquier espectador neutral es una pena, porque eso era un fenómeno de la naturaleza. O sea, best on best, claramente. Dos jugadores en la misma zona del campo. Dos jugadores que físicamente no se ven tantos especímenes, tantos seres humanos como ellos, chocando ahí cara a cara. O sea, yo creo que era un choque de la naturaleza de dos jugadores, porque no sé de qué te ríes, macho. Es que me acabo de dar cuenta del patrón que sigue un rubia, que es en plan, yo he pensado, esto es como el que nos pone de, en el minuto 10-15 empieza el programa, es como, estos son los 30 minutos del programa en los que Andrés es un rubia, desconecta completamente. Se duerme, he visto que, he visto que, no sé por qué, me he dado cuenta que llevaba como 5-10 minutos sin decir nada, y he dicho, claro, no me has dejado, no me has dejado, no me has despertado ni lo de Federico, ¿eh? No me he despertado ni lo de Federico. Perdón, pero me he dado cuenta como... El otro poniendo, este es el tema de los intereses a los otros dos, pues ya desconecto, tío, porque ya lo he dicho algo, y no se me ha dejado. Ya, ya, pero que, nunca, ¿sabes? Esto siempre ha pasado, pero es como ahora que he dicho, joder, es que parece como, en plan, Felipe del Campo, Cebo vendiendo super exclusiva, urgencia, crisis en el Barcelona, conectamos con los corresponsales, pues nuestro guión es, no sé qué, 10 minutos en los que participa un poco, 20-30 en los que nada, y luego vuelve. Y, claro, no me había dado cuenta de que esto estaba tan estructurado. Un microcosmos de la temporada de Carlos Martínez. Honrubia ya, pues al minuto 46 del programa, llega ya, llega ya, Ginsen, Honrubia, joder, eso estaba muy de moda antes. Perdóname, porque estaba siendo realmente interesante, pero me ha explotado. No, si el resumen es ese, que encima es que cuando hablamos de duelos, muchas veces son duelos ficticios, ¿no? Porque es Cristiano contra Messi, no están ni en las mismas zonas, ni van uno contra uno, uno directamente, tal, tal. O sea, esto era de verdad un duelo del mejor del mundo en su posición contra el mejor del mundo en su posición, pero sin ningún tipo de excusas. O sea, sin ningún tipo de uno llega mal, uno llega tal, no, no, los dos alcanzando lo que yo defino como el primer prime de su carrera, porque igual tienen otro. Y encima es que es eso de que probablemente a nivel de todas las virtudes atléticas, Vinicius tiene otras muchas, pero libra por libra, pues igual son los mejores atletas que hay en el campo, que los pones a hacer otro deporte, otra movida, y los dos serían también los más físicos. O sea, que es una pena para el espectador neutral también y un drama para el Madrid, claro. Digamos que si tuvieras que buscar justo eso, un duelo, un enfrentamiento, hay muchos, o con Morbo, o de mucho nivel, a Vinicius se le podría buscar un lateral, molaba lo de Rich Jane, porque no sé qué, porque son amigos, el rollo en redes sociales, porque... Pero, de verdad, lo que tú dices, que sea tan parejo y tan directo y los dos a un nivelazo tan alto, y a mí al hilo de eso, no sé por qué, pero me he desenganchado bastante de Álava. Y me he enganchado un poco más a Rüdiger, sabiendo que si hay un error, quizás sea más posible que sea de Rüdiger, porque parece un poco más alocado, no sé qué, que de Álava. Pero no sé por qué Álava se me está quedando corto últimamente. Que no está arrancando. Ha hecho buenos partidos en esta serie de partidos grandes, pero no está arrancando. Ahora ha caído otra de dos semanas, tal. Tercera lesión, creo que es tercera lesión muscular de la temporada. Bueno, puede ser un poco por eso, y que es un poco más silencioso también. El físico tiene que influir. Lo que decías tú ayer, creo que fue por la noche ya, Madrid Zone estuvo tuiteando un par de capturas de transformar de lesiones. Creo que solo fue de Álava y de Mendy. La verdad que lo de Álava esta temporada está siendo dramita. Y entraron a las preocupantes. Muchos años en el máximo nivel, son 10 años. No sé, esperemos que no, pero puede estar doblando la esquina en eso de entrar en un estado vital de más lesiones. Por cierto, casi 3.000 personas en directo, 720 likes. A ver si exactamente, David Jordá, siempre doy el like nada más entrar. Eso es lo que tenía que hacer absolutamente todo el mundo. Es como lo que me dice Paulita, pues lávate las manos nada más llegar de la calle, así no te las tienes que lavar antes de ir a cenar o a comer o tal. Y es cierto, y es cierto. Así que así cogemos el corrujo. Gracias. 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 Gracias.